Bueno, continuamos con configuración del sitio. Recordar que estamos tratando la parte de la administración de Drupal. Hemos visto administración de contenido, construcción del sitio, administración de usuarios y ahora continuamos con configuración del sitio. Antes de nada nos vamos a ir a módulos y activar un módulo del core opcional que se llama Trigger. Activa las acciones que serán disparadas en ciertos eventos del sistema como cuando se crea un nuevo contenido, como podéis leer aquí. Ahora vamos a ver qué significa. En castellano se llama disparadores. Le damos a administrar y aquí se nos ha generado un nuevo enlace que se llama disparadores. Esto es de la parte de construcción del sitio que ya hemos explicado, pero está muy relacionado con acciones. Por eso lo tenemos que tratar en este videotutorial. ¿Qué son los disparadores? Pues comentaros que Drupal permite la ejecución automática de acciones cuando se producen determinados eventos en el sitio. Con el módulo Trigger podemos gestionar las acciones y disparadores. Por ejemplo, yo puedo decirle que al guardar un envío nuevo o al actualizar un hoyo asistente, hacer el envío pegajoso y darle a asignar. Puedo también, en comentarios, decir que después de guardar un comentario modificado, retirar el envío de la portada. Y si me voy a administrar, acciones, estas son las acciones que vienen predefinidas, pero yo puedo crear más acciones. Yo puedo crear una acción, por ejemplo, enviar correo electrónico. Le doy a crear. En destinatario, si pongo, por ejemplo, autor, fijarse que aquí lo pone también, envía un correo electrónico al autor de la entrada original. Asunto. Por ejemplo. Una vez que he creado esto, le doy a guardar. Y si ahora me voy a administrar. Disparadores. Puedo decir, por ejemplo, que después de guardar una entrada actualizada, envío un correo electrónico y se lo asigno. Entonces, cada vez que el autor guarde una entrada que está actualizada, que acaba de actualizar, se le enviará un correo electrónico. Nos volvemos a administrar. Acciones. Y fijarse que aquí podemos configurar la acción que acabamos de crear. Podemos modificar esto. Y añadir, por ejemplo, en el mensaje más contenido. Continuamos con la opción fecha y hora. Aquí podemos configurar la zona horaria predefinida del sitio. Podemos determinar si las zonas horarias son configurables por los usuarios o no. El primer día de la semana. En este caso, pondremos lunes. El formato corto de fecha. Lo tengo puesto así. Lo podemos cambiar. Podemos poner, por ejemplo, que ponga 21 de septiembre de 2011. En este caso, de esta forma. Formato medio de fecha. Vamos a ponerlo así. Y formato largo de fecha. Pues este, por ejemplo. Bueno, voy a cambiarlo a este. Vale. Y le doy a guardar configuración. Volvemos a administrar. Formatos de entrada. Cuando creamos contenido. Tenemos, en este caso, dos opciones. Que el contenido que insertemos. Utilice un filtrado HTML. O que no utilice ningún tipo de filtrado. Y acepte todo el HTML que insertemos en dicho contenido. Podemos crear nuevos formatos de entrada. Yo puedo crear uno nuevo. Al que le puedo llamar. Filtrado personalizado. Y decir. Que roles pueden utilizar este filtrado. Voy a decir. Que los usuarios registrados. Los filtros. Le vamos a decir. Que convierta de forma automática. Los saltos de línea. Que corrija el HTML defectuoso. Que utilice un filtro de HTML. Establece una serie de filtros HTML. Aquí podéis leer la descripción. Y también el filtro de URL. Que convierte las direcciones web. Y de correo. En enlaces. En los que se puede hacer clic. Como podéis leer aquí abajo. Le damos a guardar configuración. Ahora pinchamos en configurar. Y le decimos que la longitud máxima. Del texto del enlace. Sea de, por ejemplo. 60 caracteres. Le damos a guardar configuración. Reordenar. Esto sirve. Para establecer el orden de prioridad. En la que se aplicarán estos filtros. Por ejemplo. Si yo le digo. Que primero aplique el filtro de URL. Primero realizará dicha tarea. Y a continuación. Realizará la conversión de los saltos de línea. Y por último. El corrector de HTML. Puedo hacer. Lo siguiente. Que primero corrija el HTML. Y luego le aplique el filtro de URL. Y por último. Convierta los saltos de línea. Lo voy a dejar así. Y le voy a dar guardar configuración. Ahora si nos vamos. A formato de entrada. Ya tenemos uno nuevo. Es filtrado personalizado. Si pincho en configurar. Podremos cambiar las opciones que hemos configurado anteriormente. Voy a entrar en Fighter HTML. y veremos. Y veremos. Como está configurado este. Fijarse que en este caso. Tenemos el filtro HTML. Y tenemos marcado. Quitar etiquetas no permitidas. Aquí le indicamos las etiquetas que no se deben quitar. Y bueno. Aquí. Si marcamos esto. Nos mostrará una ayuda para el HTML. Marcando esta opción. Disuasión de enlaces spam. Drupal configurará todos los enlaces. Con el atributo rel. Y con el valor nofollow. Volvemos para atrás. Y nos vamos. A nuestro formato de entrada personalizado. Le damos a configurar. Y si ahora marcamos filtro HTML. Le damos a guardar configuración. Y nos volvemos a filtro personalizado. Fijarse que ahora aquí en configurar. Veremos también el filtro HTML. Aquí podremos decir. Que quite las etiquetas no permitidas. O marcar que conserve todas las etiquetas. Le voy a dar a guardar configuración. Y ya tendríamos. Nuestro nuevo filtro personalizado configurado. Le vamos a decir que lo establezca como predeterminado. Ya estaría listo. Nos volvemos a administrar. Y ahora vamos a hablar de los idiomas. Aquí tengo tres idiomas activos. Pero yo puedo agregar un idioma nuevo. Pinchando en agregar idioma. Le puedo decir que me añada el alemán. Alemán. Importa las traducciones de la interfaz. Que se las descarga de internet. Como podéis ver aquí. Una vez que termina esto. Ya tenemos el alemán también aquí. Le damos a guardar configuración. Y ya está. Fijarse que el que está predeterminado es Spanish. Que es el que estamos usando en cada momento. Podemos darle a configurar. Aquí tenemos cuatro opciones que voy a explicar a continuación brevemente. Porque tampoco tiene grande historia. Estas son las opciones de negociación del idioma, como le llama Drupal, que determinan el idioma de presentación del sitio. Tenemos cuatro opciones. Ninguna. El idioma predeterminado del sitio será el que se utilice para la presentación del sitio. Pero los usuarios opcionalmente lo podrán cambiar desde mi cuenta. Solo prefijo de ruta. El idioma de presentación del sitio se determinará examinando la ruta o la cadena personalizada que corresponda con el prefijo de la ruta. Por ejemplo, si yo entro con este ejemplo que han puesto aquí, sample.com barra D barra contact, pues esto fijaría el idioma de presentación como alemán. Es decir, que el alemán sería el idioma utilizado para mostrar los strings, las palabras, en dicho idioma. Prefijo de ruta con regreso de idioma es prácticamente lo mismo que esta opción, con la diferencia de que si no se identifica un prefijo apropiado, el idioma que se muestre será uno u otro en función de las preferencias de idioma que el usuario ha seleccionado en mi cuenta. Y si no es posible determinar un idioma de presentación, en último caso se utilizará el idioma predeterminado. Y bueno, ya la última opción, solo nombre de dominio, pues el idioma de presentación se determinará examinando el dominio usado para acceder al sitio y comparándolo con el dominio del idioma, es decir, con el dominio del idioma especificado para cada idioma, si existe, claro. Y si no se corresponde con ninguno, pues se utilizará el idioma predeterminado. Aquí podéis ver un ejemplo. En este caso, fijaría la presentación en alemán, por lo de DE. Vale, pues esto ya está explicado. Actualizaciones de traducciones. Aquí podemos realizar lo siguiente. Podemos seleccionar la fuente de actualización que la busque en los archivos locales y servidor remoto, solo en los archivos locales o solo en el servidor remoto. En este caso, hemos seleccionado las dos. El método de actualización. Las traducciones actualizadas reemplazarán a las existentes, las nuevas se agregarán. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he traducido cualquier palabra a mi gusto y marco esta opción, esas traducciones que yo he realizado desaparecerán. Por lo cual, en la mayoría de los casos, seguramente que prefiramos esta opción. En este caso, se mantendrían las traducciones realizadas por nosotros y las nuevas traducciones serían agregadas. Comprobar si hay actualizaciones. En este caso, nunca. Manualmente. Lo hemos puesto. Lo voy a poner que lo haga, por ejemplo, semanalmente. ¿Vale? Actualizar los módulos inactivos. Lo vamos a dejar desactivado. Porque en este caso, los módulos que están desactivados, no me interesa que se actualicen. Ya que puede afectar al rendimiento del sitio. Como aquí podéis leer. Aquí puedo indicar un lugar en el que almacenar los archivos de traducciones descargados. Si no mal con ninguno, las traducciones descargadas no se almacenarán. Le doy a guardar configuración. Y ya habríamos terminado con la parte de idioma. Vamos a continuar con información del sitio. Aquí podemos poner un nombre. Vamos a cambiarle el nombre al sitio. Vamos a llamarle, por ejemplo, Drupal para todos. Dirección de correo. Le dejo el mismo. Vale. Y por poner algo le pongo eso. La misión. No le voy a poner nada. Mensaje al pie de página. Vamos a poner también este. Le puedo cambiar el nombre que se le asigna a los usuarios anónimos. Vamos a ponerle visitantes. Vamos a ponerle mejor en singular. Visitante. Y también puedo cambiar aquí la página de inicio. Yo puedo querer que la página de inicio sea esta. Aquí le pondría node barra 2. Y cuando pinchemos en inicio. Esa será nuestra página de inicio. Un nodo que he creado anteriormente al que le he llamado nuevo artículo. Vamos a volver para atrás. Administrar. Información del sitio. Y vamos a dejar la página de inicio como estaba. En node. Así. Volvemos a administrar. Y continuamos explicando. Informar de errores. Aquí podemos controlar con páginas personalizadas los errores 403 acceso denegado o 404 no encontrado. Podemos crear una página que en este caso podría ser de tipo página. Un nodo. Podemos crear un nodo en este caso de tipo página. Porque este será un contenido estático que no va a cambiar con el tiempo. Que podríamos llamar acceso denegado. Y la 404 no encontrada, no encontrada, no encontrada, por ejemplo. Entonces, si hacemos esto, tendrían que existir estas páginas. O si no, crearlas una vez terminemos de configurar esto. En informar de errores, podemos decir que los errores se escriban en el registro y en la pantalla. Que nos aparezcan en la pantalla. O solamente en el registro. ¿Vale? Vamos a dejar así ahora mismo. Vamos a guardar. Figuración. Y acordaros que tenemos que crear estas páginas. Que no lo voy a hacer yo ahora mismo. Pero sería tan sencillo como darle a crear contenido. Página. Y bueno, aquí tendríamos que activar antes que nada el módulo path y el path auto. Para crear una URL con un nombre personalizado. Que tendríamos que llamar de la manera que hemos indicado hace un momento. Una de ellas se tendría que llamar acceso-denegado y otra no-encontrada. Pero para eso tendríamos que tener el módulo path y path auto activados. Que ya está explicado en anteriores videotutoriales. Y no vamos a volver a hacer. Nos volvemos a administrar. Mantenimiento del sitio. Aquí podemos desactivar momentáneamente el sitio. Si pinchamos en desconectado podemos poner un mensaje. Y cuando los usuarios entren en el sitio. Les saldrá este mensaje y no podrán hacer nada en el sitio web. Registro y alertas. Aquí podemos configurar el número de mensajes de Drupal que se almacenarán en la base de datos. Pinchamos aquí. Y ahora mismo hemos puesto mil. Podemos poner, si queremos, hasta cien mil. Un millón. Lo vamos a dejar en diez mil. Y nos volvemos a configuración del sitio. Distrar. En este caso, configuración del sitio. Pendimiento. Bueno, la caché aquí la tengo desactivada. Pero una vez en producción deberíamos de ponerlo en normal. O agresivo, ya como deseemos. Esto lo que hace es guardar páginas web. Una vez ejecutadas en PHP por el servidor. Las guarda en HTML y las podemos recuperar más rápidamente porque no se tendría que realizar todo el proceso de interpretación del código de PHP a HTML. Por lo cual, esto es muy interesante. Y agresivo, que no es muy aconsejable porque puede causar algunos problemas. Aquí podemos determinar el tiempo mínimo de permanencia en caché. Ponemos ninguno o ponemos, por ejemplo, cinco minutos. Podemos leer la explicación. Con un tiempo mayor. Ofrece un rendimiento mayor para los usuarios. No verán el contenido nuevo hasta que pasen periodos más largos. Podemos leer la explicación. Pero básicamente, cuanto mayor tiempo pongamos de caché, antes cargará la página web. Mejorará el rendimiento de nuestro sitio web, lógicamente. Porque permanecerá la caché un tiempo mayor en el sitio. Compresión de las páginas. Como indica, de forma predefinida, Drupal ya lo hace. Comprime las páginas que pone en caché. Para ahorrar ancho de banda y mejorar los tiempos de descarga. También nos indica que si nuestro servidor web ya realiza la compresión, deberíamos desactivarlo. Caché de bloques. Indicamos si queremos que los bloques usen caché o no. Optimización del ancho de banda. Optimizar archivos CSS. Podemos determinar que lo desactive o que lo active. Y optimizar archivos JavaScript. Más de lo mismo. Podemos seleccionar desactivado o activado. Leer muy bien las indicaciones, siempre. Que muchas veces pasamos por alto. Aquí también podemos limpiar la caché de forma manual. Lo voy a hacer. Si le doy aquí. Se limpiaría toda la caché. Nos daría este mensaje. Y ya volvería a crear una nueva caché. En caso de que lo hayamos activado. En este caso lo tengo desactivado porque no le he dado a guardar. Ojo con eso. Vamos a darle a normal. Vamos a darle una hora, por ejemplo. Y guardar la configuración. Ahora el sitio trabaja con caché. Volvemos. Finistrar. Fijarse con la página tarda en cargar un poco más. Porque se ha borrado la caché. Como decíamos antes. Y está generando una nueva caché. Nos vamos a. Sistema de archivos. Esto nos sirve para determinar. Donde se almacenarán los archivos. Por defecto Drupal. Todos los archivos que subimos al sitio. Se almacenan en esta ruta. Pero la podemos variar. El directorio temporal. En mi caso es este. Pero también podríamos cambiarlo. Es el directorio temporal. De subida de los archivos. Luego podemos determinar. El método de descarga. Público. Los archivos están disponibles directamente. Usando HTTP. O privado. Los archivos son transferidos. Solamente por Drupal. Seleccionamos el método que prefiramos. Y le damos a guardar configuración. Nos volvemos a administrar. Y tema de administración. Podemos cambiar el tema. Para la administración. Por ejemplo. Puedo poner. Mineli. Y darle a guardar configuración. Y ya cambiaría mi tema de administración. O puedo decir. Otro que se note más. Por ejemplo. Push button. El tema de administración cambiaría. Pero luego. Si vamos aquí a sitio. Voy a abrirle una pestaña nueva. Lo que los usuarios ven. Para navegar por el sitio. Es el tema que tenemos predefinido. Como tema por defecto del sitio. Voy a volver a poner Garland. También podemos determinar que se use el tema gráfico de administración para editar contenido. Nos volvemos a administrar. URL limpias. Aquí no hay mucho que explicar. Esto determina si queremos utilizar URL limpias o no. Ahora mismo está activado. Si le doy a desactivado. Vamos a ver lo que sucede. Le damos a guardar configuración. Y ahora vamos a ver. Fijaros el formato de URL que tiene este parámetro. Que si utilizamos URL limpias lo transforma. Lo voy a copiar para que lo veamos. De este modo. Vamos a activarlo. Y ahora me voy aquí otra vez. Dejarse en la diferencia. Elimina. Q. Y lo deja de esta forma. Esto es mejor para los buscadores. Por supuesto sería mucho más conveniente todavía utilizar path y path auto. Para poder crear URLs ricas para los buscadores. Por último explicar el juego de herramientas de imágenes que lo he dejado para el final. Aquí podemos determinar la calidad de las imágenes que se van a manipular en formato JPG. Lo puedo dejar en 75%. Si quiero darle más calidad 85% por ejemplo. Y guardar configuración. Y ya está. Continuaremos en el siguiente video tutorial. Explicando por último del panel de administración. Los informes. Las opciones que podemos encontrar en informes. Como entradas recientes de registro. Principales errores de acceso denegado. Principales errores de página no encontrada. Actualizaciones disponibles. E informes de estado. Pero eso ya lo veremos en el siguiente video tutorial. Un saludo. Y hasta pronto. Y un saludo.